La avícola AID, ubicada en el sector del mercado, se unió hoy a la campaña Ocaña Sin Hambre de Azucap TV San Jorge. El huevo es un producto de proteína muy importante dentro de la canasta familiar, por eso comerciantes que son productores de esto tan esencial para la familia como lo es esta alimentación del huevo, se han unido para los mercados de la campaña Ocaña Sin Hambre de Azucap TV San Jorge. Una de las avícolas AID en el mercado público. Con el propósito de que los mercados que se están entregando en tiempo de aislamiento social por parte de comerciantes y liderado por nuestra empresa comunitaria tengan todo lo necesario en los productos de la canasta familiar, la avícola AID se ha unido a esta iniciativa solidaria. Estamos muy contentos, muy agradecidos con todo, con la avícola AID que nos está colaborando en este momento, nos donó 120 cartones de huevo, lo que les agradecemos inmensamente y esto es de mucha ayuda para las familias que en este momento están necesitando. Igualmente también agradecer a los comerciantes que se han vinculado con nosotros y a todos nuestros televidentes que siempre nos sintonizan y están pendientes de esta campaña que la estamos haciendo con mucho amor, con compromiso y con el equipo de TV San Jorge y con todos los trabajadores. La avícola es una importante empresa ocañera que comercializa este producto de proteína para la canasta familiar y que ahora tendrá la oportunidad de seguir consumiendo a las personas que por el tiempo de cuarentena no han podido comprar los alimentos para el hogar. Esto es una asociación del señor Ángel David Castilla y el señor Alonso Navarro Jaime. El rosal es vía Buenavista y hay otra granja que es vía hacia Pueblo Nuevo. Estas entregas se seguirán realizando en los sectores focalizados en la campaña Ocaña Sin Hambre. Sí, lo que queremos es que en el mercado pues lleve lo más necesario de lo que se necesita para la comida, lo que se necesita para tener lo esencial en la casa. Entonces, pues conseguimos el pan, conseguimos el huevo, conseguimos el café, el arroz, la sal, bueno, todo. Todo, todo para que no les haga falta nada. La organización que se tiene dentro de la campaña es focalizar las familias que se han inscrito para los mercados y verificar la realidad en la que viven muchos son los que piden ayuda y Azucap TV San Jorge siguen la tarea de poder contribuir a muchas familias.